Amigos, buenos días, bienvenidos a las cápsulas del clima, yo soy la Aurelena Sada. Es un placer para mí saludarlos y vamos a comenzar con el bello puerto de Mazatlán, en donde tres días consecutivos tendremos la presencia de un cielo mayormente soleado y los valores de temperatura en general van a estar oscilando entre los 18 y los 29 grados centígrados. Sobre nuestra capital, las condiciones de cielo estarán cambiando de parcialmente nublado a mayormente soleado y ya el próximo día lunes podremos estar disfrutando de un cielo totalmente despejado y la temperatura estará alcanzando un registro máximo de 34 grados centígrados. Para Huamuchil se registran máximas de 36 y las mínimas estarán descendiendo hasta llegar a los 11 grados centígrados. Y ya sobre la ciudad de Guasave, el domingo tendremos la presencia de un cielo parcialmente nublado, sin embargo el día lunes y martes podremos estar disfrutando de un cielo totalmente despejado, la temperatura estará alcanzando un registro máximo de 36 grados centígrados, esto para el día de mañana y ya en el sector de los Mochi, Sinaloa, continuaremos con las mismas condiciones de cielo. Se van a registrar temperaturas máximas de 32 y las mínimas estarán descendiendo hasta llegar a los 11 grados centígrados. Les comento que el frente frío número 40, el cual se está desplazando sobre el suroeste mexicano, continúa interactuando con la entrada de humedad del océano pacífico, lo cual estará generando lluvias aisladas para el estado de Chihuahua y también para Coahuila. Además, la línea seca asociado con este sistema estará generando vientos, los cuales estarán llegando a los 50 kilómetros por hora para el norte de dichos estados. Además, los remanentes del frente frío número 39 han dejado de afectar al país, sin embargo, el día de hoy se registraron valores bajos de temperatura para las entidades del norte y el centro mexicano. En otra información, la entrada de humedad de ambos litorales continuará manteniendo nublados y lluvias ligeras para algunas entidades del sur y sureste del país y también estará alcanzando a afectar algunas de la mesa central, como son el estado de Puebla, Hidalgo, Querétaro y también para San Luis Potosí. Esta mañana nuestra capital registra 18 grados centígrados, Guamuchil 21 grados, Guasave 19, Los Mochis 20 grados y el bello puerto de Mazatlán 21 grados centígrados. En todo el estado de Sinaloa van a estar predominando condiciones de cielo mayormente desplejadas. ¿Y qué les parece si ahora damos un breve recorrido por toda la República Mexicana? Comenzando con la mesa norte, Chihuahua, Chihuahua registra una mañana de 15 grados centígrados, el termómetro para Durango es de 6 grados con condiciones de cielo mayormente soleadas y ya en el occidente mexicano, entre Morelia, Guadalajara, Tepic y Colima, la temperatura estará variando entre los 5 y los 18 grados centígrados. Ya en el sur y sureste, Villahermosa, Tabasco, registra 22 grados centígrados, Tuxtla Gutiérrez 18 grados con precipitaciones, el termómetro para Jalapa es de 12 grados, al igual que Oaxaca y en la península de Yucatán, Campeche y Chetumal coinciden con un registro de 21 grados centígrados y condiciones de cielo mayormente soleadas. Gracias por acompañarme, yo soy Laurelena.